Toda la vida en el futuro ¡Sí! ¿Quieres enviar? ¡Sí! ¿Quieres asegurar? ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí! Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Y yo soy Nina Si eres nuevo o nueva en este canal Bienvenido a la menea Necesito un telepromp Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Suscríbete al canal de Juanfe Y suscríbete al canal de Nina que ya hicimos un video super, super, super cool Y síguenos en todas nuestras redes sociales Y abajo en Nina Ventas Y yo soy Juanfe Castro en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Ah, pero no dije mi TikTok Es Nina Ventas Es Nina Ventas ¡Bien, lo logramos! ¡Yay! Oigan amigos, salí de mi estudio, de mi estudio de mi cuarto Y me vine a la estudio de Nina No se pronuncia Ok, ok, ya, youtubers Está en mi estudio, bienvenidos al estudio de Nina Ventas ¡Ay Nina, se animó a bailar! Se nota la emoción en tu cara Es que, amigo, yo no bailo ¿Cuál es su relación con el baile? Tenemos una relación muy distante ¿Por qué? Eres de Brasil, debes bailar samba Ah, ese es el error Que porque soy brasileña tengo que bailar O sea, ¿a poco los mexicanos a fuerza tienen que ser mariachis? Pues no, los colombianos Los colombianos tenemos que bailar salsa Bueno, pero es que tú eres bailarín y yo soy youtuber Bueno, lo voy a intentar, voy a ser mi máximo, lo voy a lograr Hoy vas a bailar la coreo que les enseñé la semana pasada Que es de Tutu, de Camilo y Pedro Capó Ay, no ¿No has escuchado la canción? No Es la que dice Tutu, me hay como Tutu Es como... Calma, la de Pedro Capó Con calma No, 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 esa es la de David aquí No, no, no Yo voy a ir para el reggaeton ¿Listos allá? Porque Nina va a bailar Oh, muy triste Ok, y luego ya vamos a comenzar ¿Qué tal? ¿Estás preparada? ¡Sí! Hombre, ¿qué tal? ¿Estás preparada? Ya saben que lo primero que hago es una prueba de elasticidad Ni se va a ser pésima Pero es que yo no digo elasticidad Esa va fácil Solamente te paras así con las piernas Ajá Adentro de luego Ajá, pero vas a bajar las manos en el peso ¡Eso es el máximo! A ver, flexiona las rodillas ¡A buscar! Vamos a respirar Un, dos, tres ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? Nada pasó No, 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 no Segunda prueba ¿Ya has aprendido con las paredes? Vas a levantar la pierna Ok, ahora flexiona la de abajo ¿Vas a ver? ¿Yo? ¿Vas a…. Ah ha 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 hu ужас ¡Y arriba! Vamos, vamos, vamos Híjole, exhala Y ¡vamos! Ok, vas a ir bajando Ah, no, no, no. Ponte, ¿y si me lo explico? Yo voy a estar aquí para ayudarte, a ver. ¿Youtubers? Te agarro y... Vamos. No me sueles. No te sueles. ¡Que estoy, mira! ¡Que estoy por ti! Aquí ya estoy bien. Ok. Y después de eso... ¡Eso fue el dedo en mis sueños! ¡Ay no! ¡Ponte, soy feliz! ¡No me das las felices! Ya saben que de a poquito, que así de muchos intentos es que se van a lograr muchas cosas. ¡Coreo! Tu, tu y vuelves. Tu, tu. Y vuelves. Nadie como... Tu, tu. Nadie como... Tu, tu. Tu, tu. Nadie como... Tu, tu. ¡Eh! ¡Nadie como... Tu, tu! ¡Ay, un poquito más rápido! Tu, tu. Nadie como... Tu, tu. Tu, tu. Mira, va, 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 va. 1, 2, 3. Y... Tu, tu. Nadie como... Tu, tu. ¡Ah! ¡Woo! 5, 6, 7, 8. Tu, tu. Nadie como... Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. Nadie como... Tu, tu. No, sí puede. Sí puede. ¡Youtubers! Tu, tu. Tu, tu. Nadie como... Tu, tu. Izquierda. Derecha. Hacia atrás. Y... 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 5, 6, 7, 8. Tu, tu. Nadie como tu. Tu, tu. Izquierda, derecha. Arriba. Paso, paso. Para, para. Ok. Ahora vas a abrir con derecha. Y vas a hacer hacia abajo. Y vas a hacer con un cuerpo. 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 Y hacia atrás. Corazón. 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 Cuerpo. Corazón. Corazón. Cucu. No, pero me siento así como que toda. ¿Sabes? Vas a mirar tu reloj. Y luego vas a correr. O sea, literal que es muy fuerte. No. En la que se pica currucu. Currucu. Ah. Currucu. Cucu. Cucu. Ya estoy cansado, ¿no ves? No. 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 Mira, ya tengo tu camisa. ¿Eh? Sí. ¿Youtube? ¿Youtube? Uuuuuh. Mira, me parto bastante fácil. Paso, paso, paso. Atrás. Atrás. Ah, eso es lo que yo. Paso, paso, paso. Atrás. Atrás. ¿Eh? Paso, paso, paso. Atrás. Atrás. Paso, paso, paso. Atrás. Atrás. Eso. ¿Youtube? Huuuuuuuuuh. ¿Para qué más? Vamos a la parte de mi. Vamos a la parte de mi. Si, si, si. Un, kaká, cu, cu. Un, kaká, cu, cu. Un, kaká, cu, cu. Exacto. 5, 6, 7, 8. Un, kaká, cu, cu. Un, kaká, cu. Un, kaká, cu. Mi corrupación es igual a tu lado. Dos veces. Y ahora la tercera vamos a hacer arriba, abajo. Ay, wow, es muy difícil. Cruzó, abro, arriba, abajo. Mano, mano. Y abro, abro. Y ahora la tercera vamos. Si. Ajajaja. 5, 6, 7, 8. Un, kaká, cu. 5, 6, 7, 8. Un, kaká, cu. Un, kaká, cu. Un, kaká. Un, kaká, cu. Un, kaká. Uno, otro, abajo, arriba. Uno, otro, abajo, arriba. Exacto. Uno, dos, tres, vamos, vamos, vamos ¡Déjame! ¡Youtubers! ¡Este es ausativo! Yo siento que no es una película difícil, pero siento que es un pésimo Entonces, lo que les digo siempre es que para un bailarín poder hacer una coreografía por público o presentar la gente se llama muchísimas, muchísimas veces Entonces para hacerla la primera vez, la estoy haciendo súper, súper bien Ok, ok, ok Pero ya no voy a por Facebook En serio estoy sudando ¿Cómo vas a sudar para no sudar? Tien, siete, ocho Tú, tú, una, y como tú, tú, una No te quiero subir Venga Venga Venga, venga, venga Ay no Ok, ok Esto fue Aquí en el rato ¿Tienes tres oportunidades de la casa? ¿Solo tres? Solo tres Y La parte difícil Y Bueno, no fue primero No, amigo, no No, sí Yo no puedo decepcionarte Como que te asustaste Oye, estoy Hay nadie en el rato ¿Tornista? No, pero sí Vamos con la segunda Ay, ok ¿Se fue el primero? Estoy sudando Estoy sudando ¿Se alimentó? Tú, tú Tú, tú Es la próxima cosa ¿Tornista? Vuelve un segundo intento No fue pésimo, Juan Es que era muy positivo Pero sí fue pésimo La siguiente ¿Qué tal si lo hacemos con el indicador a la terapia? Última vez, ahora no te imaginas que ya estás en el escenario, ya lo que fue fue, lo que pasó pasó Ya estás en la competencia, tienes un escenario con tres mil personas esperando para ti ¿Puedo dar más? Más, más, trescientas mil personas ¿Dónde está ahí? No, no, no Bueno, puedes progresar si no sale ¡Exacto! Nunca vas a bailar, la regla es, no puedes parar de bailar nunca Ok, aunque nos veamos diferentes Aunque nos veamos diferentes, es que eso quería el coreógrafo También en ese momento Hacer el pelo y hacer esto Exacto Lo voy a hacer así es Ok Con toda la actitud ¡Sí! Bien confiada ¡Sí! ¡Bien segura! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Soy un millón! ¡No lo hagas! 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 Ok, ya ven Actitud, actitud Se la creo ¡Va! ¡Sí! ¡No lo hagas! 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 No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Ok Pero tú La próxima vez que vayas a Brasil vas a aprender a bailar samba Eso te lo puedo enseñar ¡Pah! ¿Va? Amigos no se olviden que en el canal de Nina hicimos un video que estaba super mega cool Creo que a Nina le fue mejor en este video que en el otro ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Deberían ir a verla, ir a checar qué pasó por allá Les voy a dar una pista Me pusieron a cocinar Ninguno de nosotros sabemos Tienen, 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 tienen que ir ¡Tienen, tienen, tienen, tienen que ir! ¡Vayan! Síganos en nuestras redes sociales Bueno, está apareciendo por aquí Nos vemos la próxima semana chicos ¡Los quiero muchísimo! Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.